El segmento del Taekwondo lo presentamos este fin de semana desde el Club San Martín. Sí, estamos acá iniciándonos el año y en el relanzamiento de la filial del Club San Martín, la filial número 43 de la Asociación Academia Superior de Taekwondo. ¿Cómo vio estos alumnos? Muy bien, recién vi una clase espectacular acá, donde Adrián con toda su energía los está dirigiendo y preparándolos para lo que se viene. ¿Qué se viene? Bueno, tenemos dentro de muy poco, en el mes de mayo, todavía no está confirmada la fecha, pero sí que ya queremos realizar nuestro octavo torneo regional en el Club San Martín y bueno, expectante para poder cumplir con ese objetivo. ¿Cómo se están portando estos chicos? ¿Cómo va el aprendizaje? Bien, bien, gracias a Dios, con muchos alumnos nuevos, bueno, con muchas ganas, los chicos vienen predispuestos a aprender y bueno, entonces le damos mucho entusiasmo para que ellos sigan creciendo. ¿Días y horarios en el Club San Martín? Club San Martín, lunes, miércoles y viernes de 19 hasta las 22 horas. Distinto horario por edades. ¿Qué otras filiales tiene usted? También estoy a cargo de la filial del Barrio 17 Agosto, filial número 12, en la Escuela 955. También tengo otra filial a cargo mío en el Centro de Excombatientes de Malvinas, situado por Itusenco 1238. Se viene algo importante en el Centro de Excombatientes, justamente. La semana próxima voy a editar un curso para todas las filiales de Adrián Morales, como hago con las demás filiales, y donde van a participar más de 50 alumnos de las tres filiales. Eso les sirve para prepararlos para los próximos exámenes y, por supuesto, también para los distintos torneos que tienen que afrontar. Gracias por las novedades. A ustedes, muy amables. Gracias. Gracias. Gracias.